... Bueno, estamos aquí en Claxo TV, en la ciudad de Manizales, en el marco de la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Esta vez para conversar con Juan Carlos Reyes, director del programa presidencial Colombia Joven, aquí en Colombia, el organismo que se encarga de articular, impulsar, promover el conjunto de las políticas vinculadas con las y los jóvenes en este país. Juan Carlos, hace muy poco que estás en tu cargo, pero ya venías trabajando desde antes en el programa, evidentemente. ¿Qué balance rápido se puede hacer del estado de situación actual con el que te encontraste al asumir? ¿Cuáles son los principales elementos que has podido recoger en estos primeros tiempos de gestión? Bueno, lo primero es agradecer la invitación y lo primero que yo encuentro es un clima muy favorable para los temas de juventud en Colombia. Veo que tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano, la juventud está empezando a posicionarse como uno de los temas principales a la hora de hablar de política pública. Y vemos un clima muy favorable pensando en que Colombia está pasando por un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC y que en este momento estamos ya empezando a soñar y a imaginaros lo que va a ser el post-conflicto. Y eso ha puesto al país a hablar sobre la importancia de juventud. Adicionalmente, esta semana se presentó el informe mundial sobre poblaciones que hace el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, donde hace un llamado a la importancia de invertir en la población joven en el mundo y cómo debemos estructurar políticas públicas que tiendan hacia el control de la natalidad, específicamente la prevención del embarazo no deseado o no planificado en la adolescencia, y aquellas políticas que están enfocadas a controlar la mortalidad de los adolescentes y jóvenes. Y eso en el contexto colombiano cobra toda la relevancia. Eso nos implica pensarnos cómo vamos a hacer para desvincular a los jóvenes de las dinámicas de conflicto nuevo. Entonces vemos un clima muy favorable con un presidente que tiene una voluntad política de apoyar los temas de juventud y donde además venimos de una reestructuración interna de la presidencia de la república, donde pasamos de ser programa presidencial, que era un rango importante, pero acabamos de ser aumentados en la categoría hacer dirección, lo que nos da mejores herramientas y posiciones para coordinar política pública con los distintos ministerios y poder tener una política que sea desde una visión intersectorial y que nos permita contemplar toda la trayectoria vital, desde la primera infancia hasta la juventud. Sin duda aquí el tema del post-conflicto es un tema central desde todo punto de vista. ¿Cómo observan ustedes, cómo miran los jóvenes de este país el proceso de paz en el que están actualmente? ¿Hay respaldo? ¿Hay indiferencia? ¿Cómo está planteado eso hoy día? En un país tan diverso y tan complejo geográficamente como lo es Colombia, es muy difícil tener una visión homogénea o que sea mayoritaria. Encontramos de todo y por regiones. Hay regiones, sobre todo las regiones rurales, donde ha estado presente el conflicto y donde ha habido una victimización, hay bastante respaldo hacia el proceso. Pero también encontramos que en las ciudades hay diferencias. Por ejemplo, hace poco me reunía con la alcaldía de Bogotá, la capital de Colombia, y encontramos que en un estudio que hicieron recientemente, el 64% aproximadamente de los jóvenes respaldan y están de acuerdo con el proceso de paz que se está llevando en La Habana. Pero también encontramos, por otro lado, estudios donde identificamos que lo que ha sido la ola de violencia y el conflicto en las ciudades, las últimas generaciones no lo han sentido tan cercano. Por eso son un poco lejanos y apáticos hacia el tema, porque no lo identifican en su diario vivir. Entonces no identifican el problema del conflicto armado en Colombia como un problema que los afecte a ellos. A ellos los afectan otro tipo de violencias y otro tipo de vulneraciones a sus derechos. ¿Cómo se enfrenta ese desafío a futuro? Yo creo que con mucha rigor, entendiendo que la población joven es una población estratégica a la hora de hablar de paz y hablar de post-conflicto. Nosotros venimos diciéndolo desde la presidencia y desde Colombia Joven. Son los jóvenes quienes van a tener el reto y la responsabilidad desde hoy, no es que sean el futuro, no es que desde hoy en su acción actual, de construir esas condiciones de post-conflicto y de construir ese país que soñamos. Entonces, pensemos que en Colombia llevamos 60 años de conflicto armado, 50 años de guerra formal con la desguerra, con la guerrilla de las Farc. Eso quiere decir que no sabemos lo que es vivir o convivir en un contexto por fuera del conflicto. Eso nos pone un gran reto y quién mejor a la hora de imaginarse un nuevo país, de imaginarse unas nuevas dinámicas sociales que la población joven, que constantemente está revalidando y reconstruyendo las dinámicas sociales a través de sus iniciativas y de sus organizaciones. Entonces, es cómo logramos encauzar todo ese potencial de los jóvenes a través de políticas que sean efectivas para el fortalecimiento del capital humano y el capital social de nuestros adolescentes y jóvenes. Eso tendrá que reflejarse de algún modo, me imagino, en el Plan Nacional de Desarrollo, que está en plena construcción, en las asignaciones presupuestarias correspondientes. ¿Cómo está ese proceso actualmente? Sí, pues con muy buenos resultados. El Plan Nacional de Desarrollo, que ha tenido un cambio en la metodología, el presidente Santos nos ha pedido que, por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo no se construya desde los escritorios de las oficinas de los ministerios y después se socialice con la población, sino pidió que se construyera en las regiones y con la participación de la población. Entonces, los documentos de base del Plan Nacional de Desarrollo, que es el inicio del proceso, se construyó en rondas participativas con jóvenes en los 32 departamentos más la capital de la ciudad y adicional a eso hicimos una jornada donde trajimos jóvenes representativos de todas las culturas y de todos los territorios a Bogotá para tener una última jornada. Eso trajo como resultados varios proyectos que tienen mucho que ver con el fortalecimiento del capital humano y sobre todo el capital social de nuestros adolescentes y jóvenes en contraposición a lo que ha sido ese capital social perverso propio de las dinámicas del conflicto. Y fortalecer la asociatividad juvenil y sobre todo los esquemas de información que tenemos en Colombia en materia de jóvenes. Entonces, logramos insertar en esta primera fase del Plan Nacional de Desarrollo elementos de política pública muy importantes como son el desarrollo de la primera encuesta nacional de adolescencia y juventud que aspiramos nos permita tener una línea de base de cara a lo que va a ser el impacto de las políticas públicas en el postconflicto. Que nos permita saber cómo vamos en la resocialización de aquellos que se desvisculen de los grupos armados ilegales, cómo vamos en la restitución de los derechos y además cómo vamos generando dinámicas que tengan que ver con generar oportunidades económicas, políticas y culturales, fomentar el desarrollo de esas organizaciones para que puedan tener una incidencia en el ámbito local, departamental y nacional. Adicional a eso, hemos planteado la creación de un banco de proyectos con fondo de inversión para apoyar las iniciativas juveniles entendiendo que esa es la mejor forma de reconstruir el tejido social y de aportar a la reconstrucción y a la reconciliación que necesitamos en Colombia y que es mejor que los jóvenes a través de esas iniciativas. Entonces, la idea es fomentar ese sociativismo para fortalecer ese capital social y que ese cuento que hablamos tanto desde las políticas públicas de el proyecto de vida sea un poco más aterrizado y sea un poco más realizable por parte de los adolescentes y jóvenes. Debe ser muy complejo, lo es en casi todos los países en América Latina, trabajar con ministerios muy diversos, con alcaldías, con gobernaciones. Esa función de articular políticas públicas es siempre un gran desafío porque uno se encuentra hasta con enfoques muy diversos dentro del mismo gobierno, digamos. En muchos países en América Latina nos pasa que en algunos casos los jóvenes son vistos como un simple grupo de riesgo, en otros organismos, en los mismos países, en los mismos gobiernos son vistos más como sujetos de derecho, eso genera tensiones, genera diferencias que a veces son grandes y cuesta mucho armonizar ese tipo de cosas. ¿Cómo están viviendo ustedes ese desafío de articular políticas públicas que obviamente son muy diversas y hay que lograr una cierta articulación mayor que hasta el momento? Bueno, yo lo veo con optimismo. ¿Por qué lo veo con optimismo? Nosotros llevamos en un periodo de los últimos 20 años trabajando desde enfoques, como lo que tú mencionabas, del riesgo o de la peligrosidad, donde vemos las vulnerabilidades del joven, entonces trabajamos desde el ángulo de políticas de prevención del riesgo, de atención al riesgo, o aquellas que veían al joven como un peligro para la sociedad, entonces aquellas que tienen que ver con esquemas de seguridad, de esquemas de responsabilidad penal para jóvenes y adolescentes y todo. Hoy venimos haciendo un cambio muy fuerte en la mentalidad, que esos son cambios que son primero un cambio cultural en la cultura organizacional de los ministerios, y es entender que no podemos seguir teniendo una visión sectorial fragmentada, y eso es volver a poner al sujeto joven en el centro de la política, entendiendo que es un sujeto de derechos, que además tiene una autonomía reconocida por la ley colombiana. Segundo, que tenemos que tener una visión intersectorial, donde estamos mirando los impactos y las transversalidades que tienen que ver en cada uno de los sectores. Lo que yo haga en materia de política educativa va a tener un efecto en la salud de los adolescentes y su comportamiento frente a los esquemas de salud, y viceversa, lo que nosotros hagamos en infraestructura puede o garantizar el acceso a derechos o puede limitar el acceso a derechos. Entonces lo que hemos venido trabajando es en ese cambio de enfoque, y eso lo logramos materializar en el Plan Nacional de Desarrollo. El componente de juventud se habla desde una visión intersectorial, pero además con un componente adicional muy importante, y es que logramos por primera vez en Colombia conectar la política, entendiendo que hay que trabajar toda la trayectoria vital, desde la primera infancia hasta la juventud, y no hacer los quiebres que nos presenta la ley, donde vemos la primera infancia por un lado, la adolescencia por otro lado y la juventud por otro lado. Entonces yo creo que eso nos ha permitido fortalecer los esquemas de articulación y de coordinación de política intersectorial. Y en eso se ve reflejado, tanto en el COMPI 173 de Generación de Oportunidades Parajones, que fue la primera política intersectorial que logramos concebir, y en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo. Estamos en una bienal latinoamericana en donde hay mucha interactuación con investigadores, con el sector académico, digamos, dedicado a este tipo de temáticas. ¿Cómo es el vínculo que ustedes establecen con las instancias de generación de conocimiento, con las universidades, a los efectos de este tipo de trabajos? Bueno, uno de los componentes más importantes que nos ha dado la ley y que tenemos en Colombia es el sistema de información y gestión de conocimiento en adolescencia y juventud. A través de este sistema hemos venido tratando de construir una red de conocimiento de quiénes producen, dónde están las fuentes de producción de conocimiento en materia de adolescencia y juventud. Hablamos de los centros de pensamiento, hablamos de los tanques de investigación, hablamos de los centros de documentación o los observatorios de juventud que tienen tanto las universidades como la academia en general. Hemos tratado de buscar una articulación en materia de gestión del conocimiento. Y el proyecto más importante que nosotros tenemos, desde dos lógicas que son muy distintas, pero que además tenemos que buscar cómo relacionarlas, es el desarrollo de la primera encuesta nacional de adolescencia y juventud, que nos va a generar esa línea informática que además nos va a suplir vacíos de información que tenemos a nivel de información cuantitativa en el territorio nacional. Y lo que queremos es motivar el fomento de desarrollar investigaciones, estudios a profundidad, y que esta encuesta nos permita tener una trazabilidad a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución de las políticas públicas. Y eso tiene todo que ver con la investigación. La investigación nos tiene que ayudar a fortalecer nuestras políticas públicas y a un poco también reevaluar el rol de la institucionalidad. Para finalizar, desde América Latina se sigue con mucha atención el proceso colombiano. Nos está mirando seguramente desde muchos sitios de América Latina. Un mensaje final que quisieras transmitir respecto a qué podemos hacer desde América Latina por este proceso. Bueno, acá hay algo que es muy importante. Entre jóvenes el tema entre pares es muy importante. Y yo creo que en un país como Colombia, donde hemos tenido contextos de violencia y de conflicto tan complejos, han limitado la visión que tienen nuestros adolescentes y jóvenes sobre el mundo. Y es muy importante la interacción que podamos construir, el intercambio de experiencias, el intercambio de saberes, el intercambio de prácticas que se dan a través de los jóvenes. Yo creo que eso es muy importante, es un apoyo muy grande que nos podrían dar a los adolescentes y jóvenes colombianos. ¿Y en qué sentido? El presidente nos ha dicho esta tiene que ser la generación de la paz. Han sido más o menos cinco o seis generaciones anteriores a esta las que han intentado apoyar procesos de paz sin que se den los resultados esperados. Hoy la juventud colombiana tiene una responsabilidad muy grande. Hace poco me hacían una pregunta en una entrevista donde me decían bueno, ¿y usted qué cree que va a pasar con los jóvenes ahorita que se les entregue un nuevo país? Yo les decía no, es que no les estamos entregando un nuevo país. Les estamos desentregando la oportunidad de construir un nuevo país y esa es una responsabilidad enorme que nosotros confiamos y estamos seguros que la adolescencia y jóvenes de Colombia están en la capacidad de asumirlo, pero solos no lo vamos a lograr. Y es muy importante el respaldo comunitario de los adolescentes y jóvenes de América Latina. La generación de la paz para construir un nuevo país. Un buen desafío para que todos de América Latina podamos seguir este importante proceso. Lamentablemente tenemos que finalizar aquí. Estamos en Claxo TV con el crecimiento del caso y ojalá podamos seguir en contacto con este tipo de experiencias a través de este tipo de medios. Es muy relevante apoyar en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, y creo que esta línea de los intercambios, por ejemplo, es una línea que hay que explorar mucho a futuro. Ojalá podamos avanzar en este campo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias!